Hay un rinconcito en el Caribe, en territorio colombiano está, la tierra que le canta Carlos vive y donde el pibe aprendió a jugar, la que con brazos abiertos recibe a todo el que la quiera visitar, esta es la perla del Caribe, mi ciudad santa, tierra trópica Hoy mi voz le canta a mi tierra local, que en mi Santa Marta vaya playa, brisa y mar El sol me levanta y me quiere quemar, viva Santa Marta compa y sus fiestas del mar Entre la Sierra Nevada y el mar, se encuentra el Parque Nacional, Tairona es la bella reserva natural que nos deslumbra con su fauna y flora, por eso aquí les voy a mencionar solo unas cuantas que hay en mi memoria, en todas las playas que hay en nuestro mar y que hacen parte de esta linda historia Eva, vamos a mencionar todas esas parques, todas esas playas del Tairona todo ese paraíso que tenemos ahí detrás, toda esa belleza, esa riqueza natural que tiene esta tierra y sobre todo su gente, su cariño, su calor humano dice